Mezclando con VirtualJ Hola amigos de Youtube sean bienvenidos a un video mas de mezclando con VirtualJ En esta oportunidad vengo atraendo lo que es un skin del VirtualJ Esto lo personalice yo mismo Así que les vengo compartiendo con ustedes a todos amigos suscriptores Y a todos los que nos siguen en Facebook Que subimos una imagen y llegamos mas a los 100 likes Así que muchas gracias Y así que aquí vengo compartiendo con ustedes este skin para poderlos descargar Para los que no sabían este es el skin que estuve personalizando Con el VirtualJ Es este skin que vemos por aquí Y este me tomo como unas 4 horas, 5 horas hacer este skin Como vemos funciona a la perfección este skin que vengo compartiendo con ustedes en esta oportunidad Para poderlo descargar aquí abajo en la descripción del video les estaré dejando este link Y les llevará a mi blog Y le daremos simplemente en descargar Este ahorita por el momento solo lo tengo en Skype Y aquí no lo he subido en mediafire ya que la otra vez me la borraron Así que para poderlo descargar simplemente le damos en descargar Y luego nos saldrá en donde lo queremos guardar Si quieren ustedes de una vez lo guardan en la carpeta de SKY de VirtualJ Que tenemos que está en la carpeta VirtualJ y skins Le daremos guardar Ya no lo voy a hacer porque ya lo tengo Así que le voy a dar cancelar Luego que lo descarguen se van aquí en nuestro VirtualJ Nos llegamos a configuraciones Y skins Y aquí estará el skin Solamente le darán un clic encima Y automáticamente les aparecerá el skin que tengo ahorita Bueno eso es todo por este video Aquí ya saben que ya muy pronto estaré subiendo más tutoriales Y recuerden darle like y comentar Es una forma de agradecer Para traerles más cosas del VirtualJ Bueno así que es todo Y nos vemos en el siguiente tutorial